Esta unidad 2 es conjunto numérico. Hablábamos en un principio que teníamos los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, el 3, el 4 y hasta el infinito. Después, cuando empezamos a hacer suma, sumábamos dos números naturales, obteníamos otro número natural. Vamos bien. Multiplicábamos dos números naturales y obteníamos otro número natural. Ahora, cuando restábamos dos números naturales, ¿cuál era el problema? Si teníamos 5 menos 7, ¿y acá cómo será? Entonces, este fue el instante en que aparecieron los números enteros. Es decir, que por eso los números naturales son un subconjunto de los números enteros o zeta, porque acá estarían los negativos, menos 5, menos 1000 y el 0. Entonces, los naturales estaban bien al principio, no servía para sumar, multiplicar, pero cuando empezamos a hacer resta, apareció esta situación y ahí ya no nos sirvieron los números naturales. Entonces necesitábamos otro tipo de números y ahí es cuando nacen los números enteros. Bien, con los números enteros ya puedo sumar, o sea, con los zetas, puedo sumar, puedo multiplicar, puedo restar, sumo dos números naturales o dos números enteros, obtengo otro número zeta. Multiplico y obtengo otro número entero. Resto y obtengo números enteros. Pero, ¿qué pasó? Hubo un momento en que yo quise hacer 1 dividido 2 y ahí que aparecieron. O en este caso, no ponerlo de esa forma, sino ponerlo de la forma. 1 dividido 2 es igual a 0,5. Pero este ya no es un número natural. Entonces, esta situación dio origen a los números racionales, que le llamamos Q. Acá son las fracciones, los decimales, los números periódicos, 3,3, 3, 3, 3, 3. Entonces ya se va haciendo como más complejo este conjunto numérico. Vamos a ponerlo por el principio de la función izquierda. Entonces, tenemos acá los naturales, que es un subconjunto de los enteros. Y a su vez, los enteros son un subconjunto de los racionales. Entonces, acá más o menos es lo que veníamos viendo y operando y trabajando con los distintos ejercicios. Después aparecieron otro conjunto de números que se llamaron los irracionales. Y los irracionales son como... O sea, que no los puedo imaginar, digamos, no los puedo irracionales son irracionales. Es como aquellas cosas imposibles. Pero que sin embargo existen como la raíz de 2, el número pi, el número e. Son así cosas raras, pero sí, después ya lo vamos a trabajar más seguido. Entonces, y todo este conjunto, lo vamos a poner así, forma el conjunto de los números reales. Estos son los reales. Estos son los reales. ¿Y qué apareció? Bien, entonces, con los reales podíamos hacer un montón de cosas, sumar, rastar, dividir, multiplicar, pero apareció otra situación que los números reales no pudieron dar solución. Cuando teníamos una raíz par, 2, 4, 6, 8, y acá teníamos un número negativo como el 4. Entonces, ahí surgió esa situación, entonces, que no tiene solución, no existe, o en todo caso lo ponemos así, no existe solución en el campo de los números reales. O sea, es que esto no lo podemos resolver acá. No lo podemos resolver. Entonces, fue ahí cuando apareció otro número, o dieron origen a otro tipo de número que se llaman los imaginarios. Si bien, más o menos, en la cartilla tenemos esta parte, de esta, sin embargo, se olvidaron, y acá tenemos los imaginarios. Y lo vamos a poner, creo que está así, para que no nos confundamos con este i. Así que, ojo, 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 estos dos i no se confundan. En el i racional es i solito. Imaginario, no sé si está ima o imaginario, pero ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, ¿y cómo se resuelven estos tipos de números? ¿Qué hicieron? En este caso, separaron. Esto es distributivo con respecto a esto. Acá lo vamos a poner de otro modo, para que lo vean más claramente. Sería poner menos 1 por 4. Aquí están sumados algunos compañeros. Vamos a hacer así como un súper repaso. Bien, a los chicos que recién se acaban de incorporar a mí. Bien, estamos por resolver la parte que corresponde a números complejos. Si hay alguna duda de algunos puntos anteriores, me los dejan acá un mensajito. Por ejemplo, veamos el punto 19A. Bueno, y lo resolvimos. Pero ahora vamos a ir avanzando con los números imaginarios, para ver cómo surgieron, cuál fue la situación que les dio hoy. Bien, en la cartilla tenemos solo esta parte, conjunto numérico, número, numérico, numérico. Bien. Teníamos al principio los números naturales, que es los que sabemos contar, uno más dos, más tres, más cuatro. Pero sucedió una situación que no pudo resolver los números naturales, y fue cuando se hizo una resta. Por ejemplo, 5 menos 7 no tiene solución. Es menos 2. Pero no existe para los números naturales el menos 2. Entonces, eso dio origen, la resta dio origen a que aparecieron otro tipo de números que llamamos Z o entero. Que son los números negativos, menos 1, menos 5, menos 100, y el 0. Ahora, con los Z podemos sumar, restar y multiplicar tranquilamente sin problemas, y siempre obteníamos un número. La C natural o un número negativo. Entiendo. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en que no pudimos realizar una división. Por ejemplo, acá yo voy a volver a poner acá en un costadito, como cálculo de la acidez. La división, por ejemplo, 3 dividido 2. 3 dividido 2 es 1,5. Pero los enteros no hay decimales. Entonces, la división, en este caso, entre dos números naturales, en este caso 3 dividido 2, dio origen a los números decimales o fraccionarios. ¿Sí? Entonces, la división dio origen a este tipo de números. Entonces, cuando no puedo resolver con un conjunto de números, da origen a otro tipo de conjunto, y así vamos evolucionando, digamos, a medida que vamos haciendo operaciones más complejas, y cuando no encontramos una solución, creamos más números. En este caso, pues esto es lo que pasó, de pasar de naturales a Z, y de Z a racionales. Después dice que hay otro tipo de números, que se llaman los irracionales, que son estos, o sea, como que no lo podemos ver plasmada en la realidad. Por ejemplo, el número negativo igual no es tan tangible, pero si es en una recta, no sale ahí. Lo podemos imaginar. Una fracción la podemos imaginar, tres medios de un cuarto de tomate, un cuarto de queso, lo podemos llevar a la realidad. Pero estos números son como que no son tan fáciles de llevar a la realidad, por eso le llaman irracional. Y en todo este campo forman el conjunto de los números reales. Todos ellos son subconjuntos del conjunto de los números reales. N es subconjunto de Z, Z es subconjunto de Q. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Recuerden que I y Q no son mutuamente subconjuntos entre ellos, pero sí son subconjuntos de los reales. Esta grafitita es la que ustedes tienen que saber, porque en algún momento se van a hacer ejercicio. N pertenece a I. Y se pueden plantear, y ustedes tienen que poner, no, no pertenece, pertenece a Q. Así que esto te lo tienen que tener bien clarito, cómo es los conjuntos y subconjuntos del subconjunto. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando estábamos con los reales, podríamos hacer un montón de operaciones. Y de repente, a ver, hay alguien más que se sumó. Hay dos personas más. Bien. Entonces, todo esto son los conjuntos de los números reales, y podemos hacer distintas operaciones. Pero, ¿qué pasó? Hubo un momento en que hubo la raíz par, puede ser 2, 4, 6, 8, de un número negativo. Y en ese caso, no existe solución en el campo de los números reales. Y de hecho, si yo me voy a la Calcum, yo siempre ponemos raíz de menos 4. Y me plantea matemática, error o error matemático. En este caso, me está diciendo la Calcum que no es posible realizar esta operación. Entonces, no existe solución en el campo de los números reales. Y ahí es cuando aparecen los imaginarios. O sea, los números van apareciendo en la medida de que vamos haciendo más operaciones más complejas y no encontramos solución. Entonces, pues, creamos la solución. Bien. En este caso, este fue el problema. Entonces, no hubo solución acá, en este campo. No hubo forma de resolver este ejercicio. Entonces, aparecieron los números imaginarios. Pero, estos números imaginarios se mueven con las mismas reglas que los números reales. Entonces, yo tengo una raíz, tengo una raíz. Bien. Bien. La raíz, yo puedo expresarla de otra forma. Así, menos 1 por 4, es menos 4. O lo puedo poner de esa forma. Y acá, ¿qué puedo aplicar? La propiedad distributiva. Acá yo voy a poner con rojo. Propiedad distributiva de la raíz con respecto acá lo voy a poner con una x, al producto. Recordemos que las raíces y las potencias siempre son distributivas con respecto al producto y al cociente. O sea, no hay problema. El problema se da cuando hay sumas y restas. Ahí ya no es distributiva. ¿Sí? Así que, productos y cocientes siempre es posible distribuir. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron así, raíz de menos 1 por raíz de 4. No hace falta que ponga el 2, pero yo se los pongo para marcar que el problema va a ser cuando haya raíz par 2, 4, 6, 8, y este es el número negativo. Bien. Entonces, a este número, como no tiene solución, este es el problema. El 4 sí lo podemos trabajar, le podemos encontrar la raíz y de hecho la raíz de 4 es 2. Encontramos la solución. Acá, la raíz de 4 encontramos la solución. Pero este es el problema y este es el que da origen a los números imaginarios. Lo vamos a poner con un color que se destaque y este sería el y. Este daría lugar al número imaginario. Es decir, que este ejercicio es igual a 2i, a 2 imaginarios. Entonces, este es el problema de que no tiene solución en el campo de los reales. Entonces, cuando este no tuvo solución, no sé quién habrá sido el que creó los números imaginarios, dijo, bueno, a esto yo lo voy a separar y voy a llamar esto imaginario. Voy a llamar imaginario y de esta forma va a poderse resolver este ejercicio. Este es el problema y es el que da nacimiento a los números imaginarios. Estoy viendo. Bien. Entonces, los imaginarios lo podemos notar. La forma de notación, la notación, lo vamos a escribir más. Acá estamos viendo dónde lo vamos a ubicar. Bien. Entonces, acá podemos decir que acá vamos a tener 2i, es un número imaginario, o a veces vamos a tener 3 más i, de esa forma, o lo vamos a tener en modo para ordenar. 1, 1, 5. 1, 5, siempre y cuando nos digan que es imaginario. Pero, no lo vamos a poner en para ordenar, sino que después le voy a mostrar. Porque hay dos formas de expresar, ya sea como una suma, así, o como un par ordenado. Este sería 2i, 2 por i. Sería, sería así. 0 en número real y 2 en número imaginal. Estos serían como sinónimos. Pero bueno, lo vamos a poner de esta forma y completamos nuestro cuadrito. Este cuadrito es lo que deben tener todos ustedes completo, porque en base a esto ustedes más o menos ya van a tener una idea de dónde está el número y dónde se ubican y cómo funciona. Bien, este sería, ah, este yo lo puse. Entonces, tenemos los reales por un lado, acá tenemos los imaginarios, a ver cómo lo notan acá. in, lo ponen in, así se anotan los imaginarios. Y todo ello en su conjunto, y acá es cuando vamos a tomar en cuenta y vamos a ver dónde aparecen los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Entonces, este, todo esto, lo vamos, y estos son los números complejos. y esto no, no está en la cartilla, no sé por qué no lo pusieron completo. Es decir, que los números complejos es los imaginarios más los reales. ¿Sí? Este grafiquito no está en la cartilla, así que estaría bueno que lo pudieran completar, hay mucho brillo, en un costado. O sea, hay brillo, veo que hay brillo acá. Vamos a ponerlo acá. Dos y o tres más y. Bien, este sería el cuadro de todos los números que conocemos hasta ahora y es por este lado rojo números reales, este trocito los números iban a quedar. Ahora, todos juntos forman los números complejos. ¿Sí? Generalmente los complejos le hacen la C y una barrita así. Igual que los naturales, C, U, I. Entonces, este cuadrito no está en la cartilla, pero es lo que debería estar para que ustedes para que ustedes puedan ver dónde encajan los imaginarios con los reales como se son. En este caso son dos conjuntos distintos, imaginarios por el otro, pero ambos son subconjuntos de los números complejos. este sería nuestro universo de números que conocemos hasta ahora. Y que como ya hemos trabajado acá raíces, potencias, sumas, restas, multiplicaciones, ahora nos vamos a enfocar en este sector nada más de los imaginarios para ver cómo se resuelve, cómo se suma, se resta, se multiplica, se divide, se hace potencia, si se saca raíz, o sea, todas las operaciones que aprendimos para esto se aplican totalmente a esta, ¿sí? Así que por eso les decía que esta unidad 2 es muy importante porque está la base para poder entender y poder resolver los demás ejercicios. Esto lo vamos a poder resolver porque sabemos operar con estos números. Así que por eso les decía la unidad 2 es el campolín para las unidades 3, 4 y 5 para esas últimas unidades que son más pesadas así que usted tiene que saber manejar perfectamente las raíces, perfectamente las potencias, conocer las propiedades, por eso les decía háganse un machetito de las propiedades, propiedades de los números naturales, propiedades de, si hay de los zetas, las a, si hay de los q, busco las propiedades, propiedades de los números, de la potenciación, propiedades de la radicación, propiedades del logaritmo. Ahora se van a sumar las propiedades de los números imaginarios. Entonces es muy importante que esta unidad de ustedes la manejen bien y sepan resolverla y por eso siempre les digo agarren un machete y pongan un ejemplito de cómo se resuelve la operación, porque eso va a ser la base para los demás ejercicios. Yo voy a ir leyendo un poquito de números complejos a ver qué onda, a ver si está claro, si ustedes tienen su cartilla también, así vamos viendo si hay duda. Dice, si se quisiera obtener el valor de menos 9, ahí empieza la parte teórica. y si se quisiera resolver raíz de menos 9, me dice, sería necesario encontrar un número elevado al cuadrado y que dé como resultado menos 9, pero eso no va a ser posible. Pero se sabe que el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual a 0 y por lo tanto no es posible calcular la raíz de menos 9 en el conjunto de los números claros. no existe solución en el campo de los números reales. Es decir, en este sector no los puedo resolver. Este tipo de operación puede resolverse si se introducen los números imaginarios. El conjunto de los números imaginarios surgen para dar respuesta al problema ocasionado cuando se quiere resolver raíces de índice pa, esto es lo que está siempre resaltando, se quiere resolver raíces de índice par y irradicando negativo esto, negativo. Irradicando negativo, ese es el problema. Y para ello se define como unidad imaginaria a la raíz de menos 1. ¿Y cómo obtiene esta persona o la partilla la raíz de menos 1? A los chicos que recién ingresaron descomponen. Esto es lo mismo que yo diga menos 1 por 9. Menos 1 por 9 es lo mismo si es lo mismo. Entonces acá yo aplico propiedad distributiva respecto del producto menos 1 por raíz de 9. Entonces eso es lo que hace en la cartilla, descompone el número y dice que a este va a ser la unidad imaginaria porque el problema está acá. El problema para resolver el ejercicio está acá. Entonces a este le va a llamar la unidad imaginaria y raíz de menos 9 es 3. O sea que esto es igual a 3i. Bien. Entonces acá hay algo que deben ya ir haciendo como un machetito que este para recordar menos 1 es igual a imaginaria. ¿Sí? Esto es una regla. Ahora si yo tuviese para el que no tenga yo raíces yo podría elevar a ambos lados al cuadrado acá elimino y me queda que y al cuadrado es igual a menos 1. Por lo general yo siempre me acuerdo de esta no me acuerdo nunca de esta y si me memorizo esta y al cuadrado es igual a menos 1. quiere decir que cuando yo tenga un número imaginario elevado al cuadrado es en el momento que se va a convertir en real. Este ya es un número real. Este es un número imaginario. Entonces esto esta parte es muy importante que ustedes la graven porque es el momento en que un número imaginario pasa a ser un número real. entonces este el problema está acá y se llama y entonces voy anotando este para mi resumen y es igual a raíz de menos 1 y al cuadrado es igual a 1 y al cubo y así vamos resolviendo a que será igual y a la cuarta que va a ser igual ya lo vamos a hacer esa partecita. pero el problema está acá en raíz de menos 1 que no tiene soluciones no reales entonces este da el puntapié para que nazcan los números imaginarios este es un número imaginario y este es la parte real. Bien acá dice que la introducción de este número imaginario da una a ver la introducción de los números imaginarios da origen a una nueva aplicación del campo numérico y de este modo aparece el conjunto de los números complejos es decir esto que ya vimos imaginario más reales números complejos acá igual en la cartilla dice unión unión o suma es lo mismo damos origen a los números complejos una primera forma de escribir los números complejos es mediante pares ordenados bien ahí vamos a ir viendo la simbología bien ya sabemos entonces esto no nos olvidemos le voy a sacar una foto para el grupo porque acá digamos como que tenemos todos los números cosa que en la cartilla acá no lo pusieron nunca así que yo voy a sacar una foto y lo subo al grupo y ya vuelvo a ver a ver bien ahí ya está ahí ya está en el grupo y vamos a empezar a ver la forma simbólica o como es la notación de estos números ya lo tenemos visto bien sabemos entonces que los números imaginarios surgen como respuesta a la raíz raíz par a una raíz de un índice par de un número negativo bien me dice acá la cartilla la primera forma de escribir los números complejos es mediante pares ordenados en los cuales ambas componentes son números reales vamos a ver acá simbólica simbólica acá hay como que hay un chino básico pero nosotros ya lo vamos ya sabemos que en el chino no existe que si lo podemos entender acá me está indicando los números complejos me dice z z este sería el número complejo es un par ordenado a y b tal que a y b el i ya sabemos de lógica que es un triangulito y b pertenecen a los reales ya es la componente merito a es la componente componente real y b es la componente imaginal entonces acá vamos a ir interpretando que nos está diciendo bien este sería el número el número complejo ¿por qué es complejo? porque tiene la parte real tiene los reales más los imaginales y me dice tal que a y b a y b pertenecen a los reales pero ¿por qué me dice que los dos son reales si decimos que b es la componente imaginaria y acá vamos al ejemplo numérico si yo tengo z es igual a 1 y 3 el 1 es un número real y el 3 es un número real pero cuando lo tengo de esta forma yo ya sé que estoy hablando de imaginaria es decir que si esto yo lo tengo que traducir a números imaginaria es decir que tengo 1 más 3 y o sea la componente a este es la componente a y este es la componente b la componente a es un número real es 1 1 es 1 b es la componente imaginaria pero como estamos en el par ordenado no hace falta que yo le ponga la y de imaginaria porque ya me está diciendo el segundo es imaginario y imaginario si recordamos cuando veíamos las gráficas decíamos que este era el eje x y este corresponde al eje x y este el eje y este ahora vamos a decir a no decimos que pertenece al eje x sino que pertenece a los números reales y este que pertenece a los números imaginarios entonces si b es imaginario yo lo puedo expresar de esta forma en esta forma se llama es par ordenado par ordenado y la otra es la forma binómica son dos formas en las que se les puede presentar el número imaginario de esta forma o de esta o sea que si le muestran acá y le dicen pertenece a los imaginarios ya tienen que saber que este es un real y este es un imaginario y si lo quieren poner en modo más más fácil se pueden poner en forma binómica es decir binómio quiere decir dos dos monomio en este caso este sería el número real y este sería un imaginario estas son las dos formas en las que a ustedes se les puede presentar un número imaginario modo para ordenado o modo forma binómica esto ya lo van a tener que o sea una vez que lo ven así imaginario capaz que los profes no le digan nada que es un número imaginario es un imaginario ahí alguien se está sumando bien entonces los números complejos están formados por los números imaginar perdón este es el número complejo tal que este número complejo llamado z lo puedo expresar como un par ordenado es decir la primera componente es real la segunda componente es imaginar y me dice que a y b pertenece a los reales porque a y b pertenece a los reales porque el 3 sí es un número real pero al estar en 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 hacer la componente b es 3 y el 3 real y el i de imaginar en este caso como una fusión pero el 3 cuando yo me acuerdo de los conjuntos de los números naturales el 3 en qué grupo está en el número natural y el número natural es un número real sí es un número real entonces esta es la forma en que se simbolizan los números complejos y me aclara siempre que a pertenece al número real y b la segunda componente pertenece a los imaginarios pero el dvb este sería el coeficiente es real el coeficiente del imaginario es un número real a ver z observación si ve y me dan acá distintas situaciones por ejemplo si yo tengo a y tengo cero me está diciendo que no tengo imaginario y que esto va a ser igual a nada más o si lo pongo en modo binómica sería más más cero y y esto terminaría siendo igual a o sea acá me está indicando que no hay nada de imaginario ¿sí? son situaciones que se les puede presentar y no se asusten recuerden siempre que la primera componente es de los números reales la segunda componente es de los imaginarios en este caso si yo lo pongo en forma binómica es decir con signos ya sea de sumo o de resta me está indicando que en este caso en i no hay nada o sea que en realidad acá parece como hubiera un imaginario pero cuando yo lo veo en forma binómica es un número real a es un número real o sea que acá no hay absolutamente ningún imaginario pero me lo presentan de esa forma como para descolocarme o para hacerme pensar pero en este caso si yo lo pongo así cero y o sea que no hay nada o sea que a y a si era la primera componente es un número real es decir que todo esto es real no hay nada no hay nada imaginario entonces son situaciones que te pueden presentar o pueden ser que te den cero b quiere decir que no hay nada real más b y es decir b y acá es todo real acá es todo imaginario no hay nada real entonces son como pequeñas no digo trampitas sino es como para descolocarte y hacerte parecer que acá hay un número real perdón un número imaginario y no hay un número imaginario acá es como que parece que hay un número imaginario y no hay nada real y en efectivamente es todo imaginario y absolutamente nada no hay presencia de un número real porque esto es cero entonces entonces son así como pequeñas trampitas que te pueden descolocar si te dan un ejercicio así pero lo analizamos despacito vemos así lo ponemos en modo binómico acá se lo va a hacer así para ver que no solo siempre suma sino que puede ser el resto entonces los números complejos pueden estar expresados como para ordenado o como forma binámica si me dan estas situaciones no me asusto son situaciones no me asusto sino que lo veo lo pongo lo pongo en forma binómica que es más fácil de entender el número y ahí me doy cuenta que no existe el imaginario y que todo es real en este caso tengo desde esta forma lo pongo en forma binómica y me doy cuenta que no existe el número real y que todo acá es imaginario entonces son situaciones que se les pueden presentar pero que no significa que no sé despacito lo transforman en algo que sí lo pueden manejar y de esa forma pueden resolver los ejercicios bien acá hay otro casi otro caso así no digo casos especiales pero me dice cero uno si yo lo pongo en forma binómica quiere decir que no hay nada de real hay un más ese sabemos que acá no hay nada no tiene signo pero vemos que es positivo por eso yo le coloco el signo más cuando haya negativo bien y me queda uno y pero de esta forma yo lo puedo poner y solita ¿sí? no hay nada no hay nada real pero sí una unidad imaginaria en todo caso pongo la y solita que es lo mismo no hace falta poner el uno ya se entiende que la y está precedida por un uno ¿sí? así que eso como para ver que esto o esto es lo mismo hay igualdad de números complejos vamos a ver un poco más de teoría que se les presenta contadores ya saben que tienen que ver teoría y entender la teoría ¿sí? las preguntas que subimos de los parciales que tomaron el año pasado no son o sea cosas que tengan que saberse de memoria sino más bien lo saben resolver de forma matemática es porque saben la teoría entonces hay que aplicar lo que ya saben hacer en forma matemática en forma teórica bien acá habla de complejos conjugados ¿para qué nos va a servir este tema? ¿o dónde usamos esta palabra conjugado? usamos la palabra conjugado cuando teníamos 3 dividido raíz de 5 y decíamos multiplique por su bueno en este caso en 1 más así multiplique por su conjugado es decir poníamos 1 menos raíz de 5 y lo usamos para racionalizar es decir tratar de eliminar la raíz del denominador acá en el caso acá en el caso de los números conjugados esta operación la vamos a utilizar cuando tengamos 3 1 más i y cuando usemos esta operación es para eliminar el imaginario del denominador o sea lo que aprendimos con las raíces a eliminar la raíz del denominador nos sirve el método cuando tengamos que eliminar el número imaginario del denominador o sea que todo está encadenado con todo así que números conjugados si bien no dice más nada que dado el número complejo z es igual a a más bi se llama conjugado de z al número complejo que forma a menos bi nada más es lo único que me dice entonces me dice que tengo z que está formado es un número complejo por a más bi y su conjugado su conjugado sería z es igual a menos bi nada más es todo lo que me dice de números complejos pero por qué le da esto en la teoría y no les dice más nada cuál es el conjugado esto y el conjugado es esto esto se los da porque esta esta parte lo vamos a usar cuando tengamos que resolver números cuando tengamos en este caso no que racionalizar el denominador sino que tengamos que eliminar el denominador imaginario de una operación ya lo vamos a ver en los ejercicios pero este el objetivo de este número es parecido a lo que veíamos con la raíz en la raíz teníamos esto y multiplicábamos por su conjugado que era el mismo cambiado de signo este es el mismo pero cambiado de signo esto lo vamos a utilizar cuando nos tengamos yo voy a poner acá como para que tengamos la referencia si tenemos sobre uno más y esto lo vamos a usar de conjugado uno menos y por uno menos y y el objetivo es el mismo que de arriba acá queríamos eliminar la raíz acá queremos eliminar el imaginario del denominador entonces para eso lo vamos a utilizar después la teoría no dice más nada que esto es el conjugado de esto es esto nada más es lo único que nos dice seguimos avanzando la teoría pero para que nos dice para este caso ya lo vamos a ir viendo más profundamente igualdad de números complejos igualdad de números complejos recordemos que los números complejos son reales acá voy a poner son los reales en unión con los y más sin así esos son los números complejos no nos olvidemos igualdad de números complejos solo nos dice esto tengo un número complejo que lo vamos a llamar Z1 y es la parte real es A y la parte imaginaria es B y imaginario B es imaginario y me dice que tengo otro número complejo que se llama Z2 y que se va a llamar C el número real más DI y me dice que dos números complejos serán iguales si la parte Z1 es igual a Z2 y para que Z1 y Z2 sean iguales quiere decir que A y C tienen que ser iguales por un lado estos reales con reales tienen que ser iguales reales tienen que ser iguales e imaginarios con imaginarios imaginarios tienen que ser iguales eso es lo que me está diciendo esta operación es decir que A debe ser igual a C este sería siempre pensando en los reales y BI debe ser igual a BI siempre pensando que estos son los imaginarios es lo que me dice entonces estos son igual si solo tienen las mismas componentes reales las mismas componentes son reales y tienen las mismas componentes imaginarios y simbólicamente me dice Z1 es igual a Z2 y me pone si solo si A es igual a C y BI es igual a D solo eso me está diciendo esta igualdad de números imaginables no no hay mucho uso en estas operaciones salvo que tengamos como incógnita averiguar el valor de C sabiendo que es un número igual a Z1 sabiendo que es la componente real del número complejo Z2 es igual a Z1 capaz que para eso se pueda utilizar pero a lo efecto de esta parte es interpretar cuando un número es un número complejo son iguales la parte real son iguales y la parte imaginaria son iguales entonces podemos decir que dos números complejos Z1 y Z2 son iguales es lo único que podemos decir y acá esta es la parte súper importante porque acá vamos a ver operaciones números complejos conjugados lo dejamos cerramos igualdad de complejos igualdad de números complejos y la 3 sería operación y con eso pasamos a la práctica bien práctica práctica sí listo práctica bien es corto el tema de números complejos pero ustedes deben manejar bien todas las otras operaciones que hicimos sumar hasta multiplicar para que este no sea más que es más de lo que ya vimos pero con una particularidad que aparece la I de números imaginar entonces operaciones con números complejos números complejos es la unión donde los ve además los imaginar dice que con los números complejos podemos sumar ahora ¿cómo hacemos la suma y la resta? bien acá está en forma simbólica digamos como en chino pero le vamos a hacer forma simbólica y le vamos a dar un ejemplo para que vean que si es posible sumar c más bi es igual a más c por un lado más menos bi di bien ¿cómo es esto de sumar? recordemos que la primera parte que este es el imaginario y se suma imaginarios con imaginario y reales con reales a ver no tenemos acá un ejemplo no tenemos un ejemplo a ver acá tenemos el número vamos a tratar ¿cómo es la suma con estos números? bien si lo tengo de forma binómica 2 más 4 y este sería el primero acá ponemos más vamos a poner la suma más a ver a ver voy a poner otro paro ordenado 3 menos 5 ahí bien ¿cómo hacemos para sumar? esto es súper importante y es sumamos reales con reales es decir yo lo voy a poner acá con un color rojo estos son los reales 2 más 5 2 más 3 5 entonces ya tenemos los números reales bien acá como tenemos más vamos a poner más y abrimos paréntesis y ponemos acá más 4 menos 5 ¿cuánto es? más 4i menos 5i esto es igual a menos 1i resolvemos esto me queda igual a 5 más por menos menos 1i y si ya sé que el 1 no hace falta que lo ponga es igual a 5 menos i este sería el resultado las sumas se suman reales con reales y los imaginarios con los imaginarios se suman i o re ahora ¿cómo lo podrían ver de otra forma? cuando veíamos en algebra si teníamos 5b 5b más 3i más 4b menos i ¿qué hacíamos? sumamos las que tenían b por un lado porque son del mismo palo digamos y las otras las sumamos por otro lado entonces esto es lo mismo imaginarios con imaginario no se mezclan con los reales y los imaginarios están perfectamente identificados por la i entonces lo único que tienen que hacer es sumar su coeficiente 4 menos 5 es menos 1 y como son imaginarios le ponen la i es lo mismo que veíamos en el álgebra sumábamos las a con las a las b con las b las c con las c o sea no se mezclaban las letras porque son como decir tengo bananas por un lado papas por el otro lechugas por el otro entonces no se mezclan se suman siempre y cuando tengan la misma parte literal decíamos en este caso bueno si bien esta unidad está en la 4 pero es lo mismo que usábamos en el álgebra en este caso sumar o restar números complejos es lo mismo que veníamos haciendo o que se hizo durante la secundaria que sumar por un lado las que tienen la misma parte literal en este caso las únicas que tienen parte literal que me están indicando que son imaginarias son estas o sea que se suman por un lado y los números reales por el otro acá en rojo 2 más 3 5 4 menos 5 es menos 1 y como estábamos en modo suma yo respeto eso pongo más abro paréntesis y resuelvo los imaginarios despejo paréntesis más por menos menos me queda 5 menos 2 y si lo dejo más claramente saco el 1 y me queda 5 más i en este caso sabemos sumar y restar que necesitamos saber lo que ya veníamos resolviendo hace rato solo que en este caso aparece esta la i de imaginar lo único lo único nuevo que está apareciendo pero el procedimiento para la suma es el mismo que yo venía haciendo en otros momentos cuando teníamos cuando vimos a ver ejercicio en esta unidad que estuvimos viendo y que aparecía en números mientras por ejemplo en el punto 7i teníamos x y al cubo entonces sumábamos las x por un lado sacamos las potencias de igual bases se multiplican y teníamos por el otro lado otra letra entonces trabajábamos las i por un lado las x por el otro esto lo vimos más claramente en el punto 7 de este práctico 2 y algo más vimos en el punto 5 teníamos x sobre i ahí trabajábamos un poquito pero no tanto como en el punto 7 punto 7 en el punto 11 hay a b aparecen varias letras y solo las sumábamos las que tenían la misma parte literal con la misma parte literal esto veanlo de esa forma misma parte literal con esta parte literal las puedo sumar así que es como que estamos tomando siempre temas que ya vimos pero con cositas nuevas porque en este caso la idea podría haber sido una b b igualmente sumaban las b por un lado bien multiplicación acá la multiplicación es bien la multiplicación acá sí o sí acá en la multiplicación siempre va a suceder que cuando multipliquen van a si multiplican dos números imaginarios es muy probable que den el nacimiento a un número real entonces acá hay que tener súper cuidado si bien está en modo súper chino en modo súper chino vamos a tomar un ejemplo vamos a hacer una multiplicación con números y después vamos a ir al modo chino porque si no es como que es como trastornante ver a multiplicado por a b c y como que no lo van a entender a la primera estoy buscando una multiplicación acá de los ejercicios que tenemos z2 por z1 z2 por z1 yo voy a tomar un ejemplo del práctico igual después ya lo vamos a volver a hacer z1 es igual bien z1 es igual a menos 3 4 z4 es igual a 2 menos 4 así se me pueden presentar los números complejos en modo para ordenador esto está yo lo voy a poner acá están en modo para ordenador ahora me gusta trabajar con forma binómica entonces esto yo lo voy a transformar en forma binómica menos 3 y como el 4 es positivo más 4 pero como este está en la en esta es la primera componente es la segunda componente siempre me dice que la segunda componente es la parte imaginar entonces yo le agrego la í bien entonces tengo que multiplicar esto por y esto también lo voy a poner en modo binómico entonces positivo este es negativo menos 4 y ahora como multiplico esto y la multiplicación es la que veníamos haciendo normalmente todo contra todo es decir este menos 3 va a multiplicar a este y al que sigue entonces como ahora multiplicación menos 3 vamos por la parte por el signo multiplicamos signo y después hacemos multiplicamos coeficientes menos por más menos se ve si se ve todo menos por más menos 3 por 2 6 ahí está menos por menos es más 3 por 4 8 pero como el 4 es imaginario acá también queda imaginario ojo 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 3 por 4 8 y o sea el y se cuela porque este es imaginario bien vamos con la segunda parte ahora vamos a hacer este imaginario por este y este imaginario por el otro imaginario así que ahí hay que tener cuidado más por más más 4 por 2 8 pero como venía con el y 8 y bien más por menos menos 4 por 4 16 y por i y por i se lo pongo ahí producto de potencia de igual base los ponentes se suman esta está la 1 y esta está la 1 ojo lo hago profe si 3 por 4 12 a ver 3 por 4 12 bien 3 por 12 y menos por menos más 3 por 4 12 bien bien acá vamos a hacer este cálculo lo vamos a hacer acá 4i por menos 4i vamos a hacer 4 por 4 16 y acá producto de potencia de igual base los ponentes se suman o sea que acá sería i al cuadrado lo hago un poco más despacito y vamos a hacer todos los pasos en todo caso para que quede bien claro entonces la parte numérica más por más por menos menos 4 por 4 16 ¿qué me queda? i por i i por i entonces producto de potencia de igual base los ponentes se suman o sea que este tiene un uno y este tiene un uno i al cuadrado entonces cuando yo haga esto hago más por menos menos 4 por 4 16 i por i i al cuadrado ¿sí? ahora ¿cuál es el 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 tip de la multiplicación? que cuando yo vea esto este es un número imaginario este es un número real es un número real encubierto bajo esto que ahí parece imaginario pero es un número real encubierto porque es un número real y acá vamos a hacer un cálculo auxiliar es de la operación me da 16 i al cuadrado y yo digo que este es un número real encubierto porque recordemos que cuando teníamos raíz de menos 1 decíamos que era igual a i cuando i es igual al cuadrado esto era igual a menos 1 y esta es la reglita que yo les había dicho a ustedes la recuerdo ¿cómo llego a esta reglita? voy a borrar hago el pasito surge este lo elevó al cuadrado este lo elevó al cuadrado cuando me elevo al cuadrado se simplifica me queda menos 1 y al cuadrado y al cuadrado de esta forma llego a esta expresión que yo les pido que traten de memorizar que cuando ustedes encuentren un i al cuadrado quiere decir que este es un número real por eso les digo que este es un número real pero que está encubierto bajo una apariencia de imaginar si bien ustedes ven la i y al cuadrado y si van a esto que les dije que recordaran i al cuadrado a que es igual a menos 1 y ahora va a ser el presidente acá menos 6 es real y estos dos son imaginarios los puedo sumar si 8 más 12 más 20 menos acá tengo 16 y ese i al cuadrado que yo ya sabía pongo i al cuadrado es lo mismo que ponga menos 1 y sigo resolviendo menos 6 más 20 i menos por menos más 16 por 1 16 sigo resolviendo 16 menos 6 es 10 más 20 i por eso les decía que la multiplicación tiene este caso especial de que cuando multiplican dos imaginarios le va a quedar una i al cuadrado y esa i al cuadrado es un número real está encubierto bajo una apariencia imaginaria ¿por qué? porque cuando yo me acuerdo de la reglita de que i al cuadrado es igual a menos 1 yo ya la puedo reemplazar por menos 1 y que me quedó en definitiva me quedó más 16 ¿ven ahí el imaginario? no ya no me parece el imaginario es decir que este es como una no digo una trampita sino que es un número real que está encubierto por eso le puse ahí es un número real encubierto bajo la apariencia de un imaginario pero cuando yo me acuerdo de esta reglita de que i al cuadrado es igual a menos 1 ahí ya me quedó claro y efectivamente sí es un número real y es un número positivo y el único imaginario que quedó fue 2 entonces cuando tengan así multiplicaciones de este tipo de números siempre va a haber 2 imaginarios y 2 reales pero este real no va a estar así cantado sin el imaginario sino que va a estar encubierto entonces tengan mucho cuidado en este caso ahora igual cuando vayamos resolviendo el ejercicio yo lo voy a ir recalcando así poniéndote otro color como para que vean que ahí está el i de la cuestión en la multiplicación de cómo multiplicar es todo contra todos o un caso más simple de producto podría ser así que tengamos 3 por 3 más i entonces acá 3 por 3 9 más por más más 3 por i 3 este sería como la operación más simple un numerito contra todo esto ahora podemos tener un número imaginario 3 i imaginario y es 3 por 3 perdón más por más más 3 por 3 9 y como viene con i 3 i ahora este por este es 3 acá hay un 1 3 por 1 perdón más por más más 3 por 1 3 y por i ya sabemos i al cuadrado y acá de vuelta está encubierto cuando yo veo el cuadrado acá me está cantando número real número real número real número real entonces acá me queda 9i y más 3 por y este es un menos 1 me acuerdo de esta parte menos 1 y esto sería igual a 9i más perdón más por menos menos 3 por 1 3 menos 3 9i menos 3 esa sería la solución entonces la multiplicación tenemos esta que es la más compleja de dos de un binomio con otro binomio es más compleja respuesta es fácil más sencilla un número real por un número un número imaginario un número imaginario por otro número imaginario generalmente cuando hay dos imaginarios ahí es cuando hay la transformación en número real bien tenemos multiplicación y la división es lo mismo recordemos que a ver a ver que lleva a la teoría donde esto es división 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 y la división podemos decir que es una multiplicación y lo ponemos en un en modo fracción ah acá está acá está bien y acá cuando vamos a utilizar se acuerdan que hace rato estábamos hablando de complejos conjugados que ni idea bueno lo usamos acá en la división bueno voy a sacar una fotito para que lo tengan a ver por favor vamos a ver a ver Gracias. Y acá estoy viendo, vamos a traer de nuevo el tema de, de, ¿cómo se llamaba? Complejos conjugados. Entonces, a ver acá, complejo, no, yo creo que voy a poner el complejo. Complejo es, aquí, complejo conjugado. Decíamos, si teníamos Z1 y es igual, o Z, a A más BI, su conjugado es el mismo, le ponemos una rayita así con un sombrerito, es A menos BI. El conjugado siempre es igual, pero solo cambiado de signo. Es la única diferencia. Es igual, pero cambiado de signo. Ahora, esta operación de conjugado lo vamos a utilizar para la operación de división de números complejos. No digo la operación de división de números y más finales, sino de complejos, porque los complejos es la unión de los reales, más los y más finales. Acá me dan, a ver, una división. Sí, acá me dan la división. Y tengo la división. Uno más dos y, dividido, tres menos cuatro y. Bien, para resolver esto, utilizamos este de los conjugados. Yo les decía, cuando teníamos una raíz en el denominador, multiplicábamos por su conjugado, y de esa forma nos deshacemos de la raíz en el denominador. Acá, cuando usamos el conjugado, nos vamos a deshacer del número imaginario en el denominador. Y esa va a ser, digamos, la forma en que vamos a resolver este cociente. Bien, ahora voy a multiplicar por el conjugado. El conjugado es tres más cuatro y, dividido, tres más cuatro y. Este es el conjugado del denominador. Y yo les decía, si se ponen a ver, esto es igual a esto, si simplifica es igual a uno. Estos son los llamados artificios matemáticos. Y uno crea esto, que en definitiva si uno lo simplifica es uno. Y cualquier número multiplicado por uno es el mismo número. O sea, no afecta. Pero la forma en que lo usamos nos permite eliminar el número imaginario en este caso. Esto es una diferencia. Ah, vamos poniendo la teoría. Esto que vemos acá es una diferencia de cuadrado. Y las diferencias de cuadrado, el tratamiento era copiarlo tal cual y elevarlo al cuadrado. Menos cuatro y al cuadrado. Esa era la diferencia de cuadrado. Por eso el denominador se resolvía súper fácil. Porque lo único que hacíamos es copiar la parte numérica. Digamos, el primer miembro de este binomio es tres. Menos, como es diferencia, diferencia de cuadrado. Diferencia, lo vamos a poner. Diferencia de cuadrado. Pero ¿entre quién y quién? Entre tres y cuatro y. Ahí es la diferencia de cuadrado. Y, a ver, ¿qué pasa con el numerador? ¿Cómo se resuelve el numerador? Y el numerador lo vamos a resolver como sabríamos multiplicar esto contra esto, por un lado. Y este contra este. Porque es un producto. ¿Sí? Vamos a ver que estamos en el numerador trabajando con un producto. Uno más por más, más. Uno por tres, tres. Más por más, más. Uno por cuatro y, cuatro y. Ya tengo por el número. Ahora voy con el imaginario. Más por más es más. Dos por tres, seis. Y como viene el imaginario, seis y. Más por más es más. Dos y. Y por cuatro y. Dos por cuatro, ocho. Y por y. Y al cuadrado. Y no me olvido que acá tengo. Que me está diciendo. Soy real, soy real, soy real. Un número real. Bien. Seguimos resolviendo esta división. Y tres al cuadrado. Tres por tres, nueve. Menos. Abro paréntesis. Cuatro por cuatro, dieciséis. Y al cuadrado es y al cuadrado. Y este que me está cantando. Soy real, soy real. Me está diciendo que es real. Y yo ya sé que esto es igual a menos uno. Esto es igual a menos uno. Y ahí lo dejo ahí como para no olvidar. ¿Y qué pasa en el numerador? Voy agrupando los que son reales y los que son imaginarios por un lado y los reales por el otro. Hasta el momento tres es el único que claramente es un número real. Acá cuatro y más seis y son diez y. Bien. Y ahora acá no me olvido. Más ocho. Y al cuadrado es igual a menos uno. Ocho por menos uno. Ahí ya hay otra cosa. Acá me queda tres más diez y. Y más por menos. Ah, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tres queda tal cual. Más diez y queda acá. Más diez y. Más por menos. Menos. Ocho por menos. Más por menos. Menos. Ocho por una. Ocho. Y ahí está. Que el ocho y al cuadrado es realmente un número real. ¿Qué me queda en el denominador? Nueve menos. Dieciséis. ¿Y cuánto vale y? Ya dijimos por menos uno. Lo seguimos operando. Tres. Menos ocho. Me queda menos cinco. Más diez y. En el denominador me queda. Menos por menos. Más. Entonces nueve más dieciséis. Sigo operando. Cinco más diez y es igual. Dieciséis más nueve es veinticinco. Veinticinco. Y de esa forma me doy cuenta de que en el denominador no me quedó absolutamente ningún número imaginario. Me quedó un número real. ¿Qué puedo hacer con esto? Hago cinco sobre veinticinco. Más diez y sobre veinticinco. Ya me. Una diez sobre veinticinco. Simplifico. Me queda uno un quinto. Más. Divido cinco. Do sobre cinco. Pi. Y este sería mi resultado. De este cociente. Que me quedó en el denominador. Puros números. Reales. Y ningún imaginario. Y el único imaginario me quedó en el numerador. Y es la segunda componente. Esta es la forma en que se van a trabajar las divisiones. Es decir. Ya subo la foto. Las divisiones que se me presenten. Voy a tomar el denominador. Y lo voy a poner en modo conjugado. Es decir. Copio. Pego. Pero lo único que cambio es el signo. De esta forma. Al cambiar el signo. Me va a quedar. Uno que suma. Uno que resta. Uno que suma. Y ya me está diciendo. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Entonces lo pongo en. Diferencia de cuadrado. Y de esa forma. Y se desaparece. Lo. El número imaginario. Acá. De chan. Chan. Y me quedaron todo. El denominador. Con números reales. Y solo en el numerador. Me van a quedar. Vestigios. O me van a quedar. En. Números. Imaginarios. Generalmente. Son los dos del medio. Pues. Los. Extremos. Tienden a ser. Por lo general. Reales. 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 Bien. Estas son las tres. Operaciones que vamos a ver. Suma. Resta. Las cuatro operaciones. Multiplicación. Y división. Y con esto. Profe. Se comió un signo negativo. En el menos cinco. Menos cinco. A ver. Ah. Bien. 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 Brecioso. Eso. No se olviden. Es muy común. Yo me olvido. Miren. Ustedes. Es como. Muy común que nos olviden. Los signos. Así que. Tengan en cuenta. Por eso a veces. Yo los remarco. Bien fuerte. Para no olvidarme. Tengo un número ahí. Negativo. Bien. Bien. Ahí está. Saco una foto. Y vamos a la práctica. ¿Sí? Y cualquier cosa. Si hay mensajitos. A ver. Igual siempre. Si hay mensajitos. Que cinco. Me quedaría. Ah. Bien. Ahí está. El número acá. El número negativo. Perfecto. A ver. Vamos a subir. Lo que pasa. Pum, pum. 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 Gracias. 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 Profe, tienes su micrófono apagado. Ahí está. Gracias. Bien, vamos a empezar por el punto A y si alguien quiere que veamos algunos de los puntos me van subiendo ahí en el comentario este 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 quiero que hagamos este y lo programamos y lo vamos resolviendo en este caso tengo esta operación recordemos que como tienen distintas potencias yo no las puedo sumar o sea este ya la cuarta no es la misma que ya la quinta no las puedo sumar porque tienen potencias distintas y aparte recordamos que cuando había sumado era súper complicado resolver en este caso números imaginarios que están en las potencias distintas potencias en este caso podría haber sido una a una vez una zona de o sea podríamos haber estado los números reales y que estén elevados a esta potencia igual no podíamos hacer nada entonces lo que siempre estábamos era obtener el factor común no nos ayuda a obtener un producto y después a resolverlo y a dejarlo mejor expresar en día entonces lo que hago y al cubo como es más pequeño y contiene casi todo digo y al cubo dividido y al cubo es 1 es como que se simplifica me menos dividido más menos y a la cuarta dividido y al cubo y acá se aplica las propiedades que ya vi cociente de potencia de igual base a los exponentes de restar 5 menos 3 es y al cuadrado más y al cuadrado este es 5 menos dividido más es menos y a la sexta dividido y al cubo cociente de potencia de igual base a los exponentes se restan 6 menos 3 y al cubo bien estos son los cálculos auxiliares lo voy a dejar ahí y lo voy a resolver bien y el cubo y volviendo el cubo 1 y veo que este es un número encubierto este yo ya sé que este es un número es el número real un real pero está bajo esa apariencia imaginar y esto es igual a menos y más y yo voy a poner ahí menos 1 menos y al cubo en este caso como tengo acá paréntesis ya tendría que ser un corto y al cubo es igual si este es un menos 1 más 1 hace 0 y me estaría quedando menos y más más menos y al cubo esto es como que se eliminaron entre sí porque es uno interactivo este y este 1 que suma 1 que resta se cancela y me estaría quedando solo números imaginarios igualmente no los puedo sumar porque son este tal cubo y este tal a la primera y como llego a resolver esta parte entonces y acá es cuando vamos a recordar algo de teoría yo lo voy a poner como cálculos auxiliares teóricos y habíamos dicho que y al cuadrado es igual a que a menos 1 y eso es lo que yo me debo saber ahora y al cubo como sería y al cubo sería es lo mismo que diga y al cuadrado por y que no sí y y al cuadrado a que es igual a menos 1 por y quiere decir en definitiva que y al cubo es igual a menos y entonces ya dijimos que me tengo que memorizar este sí o sí porque este me ayuda a resolver todo lo que me ayuda a resolver y al cuadrado me ayuda a resolver y a la cuarta a la quinta a la sexta entonces esta es la segunda que me debo aprender entonces yo voy haciendo mi manchetito acá en mi costadito es que ustedes decíamos y al cuadrado perdón y es igual a así menos la raíz de 1 y al cuadrado es igual a menos 1 y al cubo ahora ya sé que es igual a menos y y a la cuarta a que será igual a menos a 1 y como llegamos a obtener que y a la cuarta es igual a 1 y el cálculo auxiliar sería y a la cuarta es igual a y al cuadrado por y al cuadrado y al cuadrado es lo que yo dije que siempre se deben aprender este porque es básico es menos 1 por menos 1 menos por menos más 1 por 1 es 1 por lo tanto y a la cuarta es igual a 1 y ahí lo tenemos entonces este manchetito traten de hacértelo y el básico básico es este este sí deben saberse es este porque este le va a ayudar a resolver todos los demás casos entonces si yo tengo acá y al cubo es igual que tenga menos y adentro tengo menos y y acá tengo otra vez y al cubo y al cubo es igual a menos y pero uno dentro de otro y pero es la forma en que lo vamos a resolver menos y menos por menos más y y acá me quedaría cero este resultado me dio cualquier número multiplicado por cualquier número multiplicado por cero es cero este resultado me da cero ahora yo voy a volver a chequear esta alternativa de resolver así hace que ya no trabaje con potencias de cuarta, de quinta o de sexta sino que trabaje con potencias como máximo hasta tres yo le voy a llamar a este alternativa 1 como para ver que hay distintos caminos que pueden resolverse alternativa 1 este cuadrito sí este hagan el machetito de ese cuadrito que es súper importante para poder resolver todos los ejercicios o sea yo me acuerdo de este y este por lo que ya siempre lo termino deduciendo de esta forma igual que y a la cuarta lo termino deduciendo pero siempre me acuerdo de y al cuadrado es igual a menos 1 porque este es lo más seguro que se me presente en forma encubierta al realizar un producto se me presente de esa forma entonces yo ya me acuerdo de que es un número real que está bajo ese modo bajo esa apariencia del machetario pero que en el cuadro es con el número 2 entonces siempre están de acuerdo a ser f y a partir de este pueden reducirla ya al cubo y a la cuarta y a la quinta y así bien este a lo vuelvo a resolver vamos a hacer una copota alternativa pero lo vamos a hacer y al cubo menos y a la cuarta más y a la quinta menos y a la sexta que es igual bien y lo vamos a resolver con este cuadrito solo con el cuadrito y al cubo y al cubo es igual a menos 5 y al cubo y al cubo y al cubo y al cubo y a este le voy a llamar alternativa 2 porque de hecho hay varios caminos que ustedes pueden elegir para resolver El primero lo hice de esta forma porque en definitiva termino trabajando con i a la primera y como máximo i al cubo, con i chiquita. Pero si quiero trabajar directamente con i en esas potencias 3, 4, 5 y 6, yo debo saber que i al cubo es igual a i al cuadrado por i. Producto de potencia igual, si los puentes se suman 2 más 1, 3. Es lo mismo si es un sinónimo. Pero si yo ya sé que i al cuadrado es igual a menos 1, i por i, termino sabiendo que i al cubo es igual a menos i. De esa forma yo ya pongo que i al cubo es igual a menos i. Pongo entre paréntesis. Menos. i a la cuarta yo deduje que va a ser igual a 1. Pongo 1. ¿Y por qué digo que i a la cuarta es igual a 1? Si yo descompongo i a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado. Producto de potencia igual va a ser el exponente se suman. 2 más 2, 4. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Son como sinónimos. Entonces menos 1 y menos i a que es igual a menos 1. Menos i a que es igual a 1. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. I a la cuarta de esa forma deduje que i a la cuarta es igual a menos, perdón, es igual a 1. Ahora, i a la quinta no la tengo. Entonces, pero i a la quinta yo sé que puedo decir que es i a la cuarta por i. i a la cuarta yo ya la acabo de deducir, es 1. Y por i, me queda que i a la quinta es igual a i. Entonces, más. i a la quinta es igual a i. Ahora voy con esto. Menos. Abro paréntesis. i a la sexta. Por eso digo que estos se van enganchando uno por otro. Si yo tengo i a la sexta. i a la sexta. Y ya deduje que i a la quinta es igual a i. i a la quinta es igual a i. Y por i, ¿a qué me va a dar igual? Me va a dar igual a i al cuadrado. i al cuadrado que es igual a menos 1. Quiere decir que i a la sexta es igual a menos 1. Voy resolviendo. Menos i. Menos 1. Más i. Menos por menos, más 1. Esa es la más fácil. Miro las, agrupo las i. Acá tengo i que resta, i que suma. Chao. Se va. Junta. Veo la parte real. Menos 1. Más 1. Chao. Se va. Que me queda en definitiva que esto da igual a cero. Y es lo que concluí en el ejercicio anterior. Son dos alternativas para resolver el mismo ejercicio. La que a ustedes les gusta es la que van a aplicar. Y la que se sienta más seguro y más cómodo es la que pueden aplicar. Este es más cortita. Pero tengo que aprenderme a deducir a cuánto vale i a la sexta, i a la sexta, i a la octava. Pero yo les digo, desde que sepan que i al cuadrado es igual a menos 1, ustedes ya pueden deducir las demás valores de las distintas i a las que se presentan. Ahora subo las alternativas y ustedes pueden elegir cuál de ellas les es más seguro a la hora de resolver. Le das más seguridad. Y obviamente alcanzan al resultado. Por lo general, creo que la alternativa 2 es la más rápida. Pero son dos caminos distintos, dos metodologías distintas que llegan al mismo resultado y aplican las mismas cosas que ya se venía aplicando. Le saco una foto y seguimos trabajando. Gracias. Estoy mirando los mensajes. Bien. Vamos a hacer el B. En este caso, las guías estaban así como sueltitas entre sumas. No las puedo sumar porque tienen, recordemos, distintas potencias. Entonces, yo acá busqué la alternativa de sacar factor común y les puedo aplicar las revistas. Y en esta, directamente apliqué las reglas y ya vimos el resultado. Así que, son dos alternativas. En este caso, en este tipo no va a haber ejercicio porque está súper fácil. Por lo general, este ejercicio lo resolvemos con el matetito este. Y en la medida que se van siguiendo y a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta, hay que ir reduciendo las piscinas. No, 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 no lo pusieron en la taxización. La verdad es que estaría bueno que incorporaran esa piscina, pero igualmente uno lo puede deducir. Quizás por eso no lo incorporaran porque para que trabajemos y deduzcamos nosotros. Vamos a ver desde el siguiente, tres puntos y comas, menos cinco, más dos, menos uno, diez. Este está en modo para ordenar. Vamos a poner en modo. Para ordenar. Pero a mí me gusta que pase al morro en el binómico, en el binómico, en el binómico, en el binómico, en el binómico. Porque si no, me lo deja listo para operar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para pasarlo? La primera componente era el real, la segunda componente era el más real. Eso no nos olvidemos nunca. Entonces, la característica que es tres menos cinco y. Ahí le pongo la forma imaginaria, ¿sí? La y. Eso es volar. Más. Porque tengo que decir no más acá. Y pongo dos menos una y. Pongo una y, después si quiero lo hago desaparecer en uno. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque si acá hubiera un menos, el menos lo tengo que aplicar a cada uno. Entonces, el paréntesis me ayuda a que yo respete siempre las reglas. Porque si yo tendría menos dos menos una y. Yo al final le dejo al dos con el negativo, pero al uno se queda sin el menos. Entonces, si yo pongo el paréntesis, es otra. Es menos para este y es menos para el otro, ¿sí? Entonces, siempre que tengan algo así. Que sea por costumbre ponerle el signo más, punto, paréntesis y todo otro otro. Porque cuando sea menos, usted de esto le va a ayudar a, ah, es menos. Entonces, menos dos y menos por menos, más una y. Si, una cosa es así y otra cosa es que no pongan el paréntesis y el signo solo se lo queda el dos. Y este se pierde el signo. Entonces, pongamos siempre paréntesis para ser ordenados. Y en el caso de frase negativo, nos ayuda a que podamos resolver bien este caso. Bien, ahora, tres menos cinco y hago eso para hacer los paréntesis. Más dos, menos, al vez de poner una y, puedo poner aquí. Ya lo tengo ahí. ¿Y cómo somos? Somos reales con reales, imaginar y coherencia. Recordemos que son así, river, river, boca a boca. Bueno, acá por un lado, los reales se suman. Tres más dos, cinco. Menos cinco y menos una y, si quieren le pongamos números así, lo voy a dedicar. Entonces, cinco menos uno, menos cinco menos uno, menos seis y. Y eso es todo. Ya sumamos y operamos. Este sería el resultado. De esta suma del punto B. Como ven, no es difícil la suma, solo que, ojo con esto. Porque esto no necesariamente va a haber problemas con el imaginario, sino con cualquier operación que tenga, ponen el más o ponen el menos y paréntesis. ¿Sí? Si hay más, no hay problema, pero para hacer prolijo y cuando nos toca el caso con lo negativo, lo vamos a poder resolver bien. Despejamos y agrupamos. Reales con reales e imaginarios con imaginario y este es el resultado. Bien. ¿Listo? Así de simple. Vamos con el C. Generalmente siempre toman un puntito de imaginario y por lo que da son fáciles, digamos, son como un punto de regalo. O sea, como es tan fácil, le ponen este para este razón. Así que ustedes hagan bien este punto porque ya está sumando en el examen final. No es difícil, pero es importante que ustedes lo puedan resolver. Y en el C me dice 3.2. Acá no hacía falta que ponga el I porque ya sé que es un par ordenado. El segundo es imaginario. No hacía falta. Pero bueno, se opuso la profe o capa que tipió más. 4 menos 2. Bien. En este caso no pusieron nada acá. No sé que sí es multiplicación de división. En este caso debemos entender entonces que es un producto. ¿Sí? No pusieron nada, debemos entender que es un producto. Bien. Esto está en forma de par ordenado. Ahí vamos a trabajar en forma binómica. Entonces 3 más 2 I. Acá sí voy a poner paréntesis porque es un producto. Acá es 4 menos 2. Bien. Y paso a resolver. ¿Cómo multiplico? Todos contra todos. Quiero decir que este 3 pone el 4. Este 3 pone el 2. Decimos de pensar. Más por más, más. Siempre hagan la reglita de los signos así no se olviden. Más por más, más. 3 por 4, 2. Acá se puede tener. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Y como viene con I, 6 I. Vamos con la segunda. Más por más es más. 2 I por 4, 2 por 4, 8. Y como viene con I, ahí incorporamos. Más por menos, menos. Ojo acá. Le decimos más por menos, menos. 2 I por 2 I. Es 2. 2 por 2, 4. I por I. I cuadrado. O hubiéramos puesto 2 por 2. 2 al cuadrado. I por I. I al cuadrado. Bien. Y acá que no me debo olvidar. Que cuando yo vea este número. Me está diciendo. Soy real, soy real, soy real. Soy un número real. ¿Sí? Así que no nos olvidemos de que acá tenemos encubierto un número real. Pero aparece bajo los aspectos de un imaginario. Bien. Y pasamos a resolver. Recordemos que para la suma de la ruta. Es reales con reales. Imaginarios con imaginarios. Entonces 12 es real. Y acá tenemos dos imaginarios. Menos 6 I más 8 I. 8 menos 6 es más 2 I. Y acá teníamos menos 4 por. Este I es igual a menos 1. No me olvido de eso. Y ya el cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto queda. 12 más 2 I. Menos por menos. Más. 4 por 1. 4. Y esto es igual. 12 más 4. 16. Más 2 I. Y eso es todo. Este sería el resultado. Como ven. No es difícil. Me debo acordar esto. Dentro de los números del imaginario. Y cuando tengo estas operaciones. Reales con reales. E imaginarios con imaginarios. Sí. A ver. Vamos con el D. Que es una división. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 5. 5. 5. Menos 2 menos 2. Menos 2 menos 2. Eso voy a enfocar. Bien. Vamos a hacer este cociente. ¿Qué me dice? Que para resolver lo cociente. Lo debo multiplicar por su conjugado. ¿Quién es el conjugado? Es. Menos 2. 2 I. Menos 2. 2 I. El conjugado es este cambiado de signo. Entonces si este es menos. Acá pasa a ser un más. Lo voy a poner con un colorcito. Así lo voy a hacer. Tengan en cuenta que el menos este del 2 no cambia. Sigue siendo el mismo. ¿No? Ojo, ojo, ojo. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Que solo cambia el signo de la A. Que va al medio de entre ellos. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Me lo puse con rojo. Que es lo único que cambia. Después todo es igual. Copio y pego. Copio y pego. Lo único que cambia es el signo del medio. Bien. Entonces. En el denominador vamos a tener una diferencia de cuadro. Acá. Es una diferencia. Dice. 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 D cuadrado. Es decir. Que voy a tener una diferencia. D cuadrado. Es lo que me dice. Diferencia de cuadrado. ¿Y quién va a ir? Menos 2 acá. Y del otro lado. 2. Así es fácil. Diferencia de cuadrado. Y en el numerador. Ahí sí me tengo que forzar. Porque es. Todos contra todos. Es decir. Tengo un producto. Este con este. Y este con este. ¿Sí? Bien. Y vamos. Más por menos. Menos. 5 por 2. 10. Dice. Más por más. Más. 5 por 2. 10. Y como el 2 viene acompañado. 10. Vamos por ahí. Más por menos. Menos. Y por 2. Y por 2. Es 2. Más por más. Más. Y vamos por la última. 2. Y por 2. Y es 2. Acá supongamos. Está el 1. 2 por 1. 2. Y por Y. Y al cuadrado. Y acá recordemos. Que cuando hay productos. Este es un real. Pero está encubierto. Y ponemos igual. Bien. Acá me queda. Menos 10. No me olvido del signo. Menos 10. Y 10Y. Menos 2Y. Es igual a más 8Y. Y acá tengo. Más 2. Y esta. Este Y al cuadrado. Yo ya sé que es un menos 1. Voy al denominador. Y acá. Este. Base negativa. Exponente par. Va a ser positivo. Menos 2. Por menos 2. Menos por menos. Más. 2 por 2. 4. Menos. 2 por 2. Es 4. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y lo resolviendo. Acá me queda. Menos 10. Más 8Y. Más por menos. Menos 2. Dividido. 4 menos. Acá me queda. Ya sé que es menos 1. Acá. Menos 1. Menos por menos. Más. 4 por 1. 4. Está más fácil. Menos 10. Menos 2. Es menos 2. Más 8Y. Y 4 más 4. 8. Lo puedo expresar a menos 12. Menos 12. Sobre 8. Más 8Y. Sobre 8. Divido por 4. 8 dividido por 4. Esto es de 2. 12 dividido por 4. Tiene 3. Y queda 3. Medio. Más. 8 dividido por 8. 1. Más I. Ahí tenemos. El resultado. De este cociente. Que lo vamos a multiplicar. Para poder resolver esta dicción. Por su conjugado. Cambiado de 5. El procedimiento. Es el mismo que usamos. Cuando usábamos raíces. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y ponemos los números. Y listo. Y al final. Siempre me va a quedar. Sin imaginar. Tengan en cuenta. Que siempre. Va a ser. El denominador real. Si en algún momento. Le queda una I. Por ahí. Mezclada. Quiere decir. Que en algún lado. Metieron la pata. ¿Sí? Así que bien. Saco foto. De este punto. Y lo subo al grupo. Y lo subo al grupo. Bien. Queda la segunda columna. Para ustedes. Pero si. Me dicen. Hagamos este punto. Ustedes elijan. 7 minutos. Ay. Que no se ve. Que no se ve. Me dicen. El F. El G. El H. O el L. Cuál de ellos. Quiere que resuelva. Ahora. Ya. Tiempo ya. El primero que proponga. Se resuelve con ese ejercicio. Y el resto queda para usted. Así que. Este es un momento. Se me proponen. Cuál de ellos. Y si no. No hay. No hay numeradores. Pasamos a otro punto. Al punto 21. A ver si hay alguna propuesta. A ver en el grupo. Va en el mensaje. El J y el H. Bien. Pidieron el J y el H. Da la vuelta. No hay J. Entonces va a ser el H. Yo con lo menos J no tengo. Hacemos el H. El J. O sería de algún otro punto. El J. Después me aclara. Pero hacemos el H. En todo caso. Bien. El H. Vamos a hacer el H. H me dice. En un par ordenado. Es decir que está en un modo par ordenado. 2 pi. No haría falta que tuviera el 2 pi. Pero bueno. Esto es decir. Y 3 más. A ver. Es más o división. Es más. Menos 8. En este caso. No hay paréntesis. Y yo como soy. Ordenada. Voy a colocar. Los colchetes. Recordemos que la suma. Es lo que me separan las operaciones. ¿Sí? No sé si. Que no se ve. Acá estoy poniendo los colchetes. Porque la suma es la que me separan las operaciones. Entonces hay dos operaciones. La primera es muy grande. Y la segunda. No hay nada. No hay mucho por hacer. Bien. Está en modo par ordenado. Es decir. Que yo lo voy a poner en modo binómico. Y es cuando va a aparecer la suma. Este 2 es positivo. 2 y. Por. Entonces. Como dijimos. A ver que sí. Por. Acá. Es. Va a dar 3. Más. 2. Ah. Son iguales. A ver. Son diferencias de cuadrado. Acá no me percaté. Eran menos. Entonces. No estaba en el modo par ordenado. Bien. No veo. Me estoy dando cuenta que no estoy bien. Entonces están en modo. En forma binómica. No hay que hacer nada. No sé si había una coma. ¿Está va a ser? Sí. Y ahí están en forma binómica. Por lo tanto. Este es igual al otro. Son iguales. Uno que suma. Uno que resta. Quiere decir que esta es una diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Acá va el 3. Y acá va el 2. Así lo que suelo. Menos 8. Ahora. Y al cubo. Cálculo auxiliar. Y al cubo. ¿A qué es igual? No me acuerdo. Pero sí sé que es igual. Es lo mismo que dice. Y al cuadrado por Y. Y al cuadrado. O sea. Sí me tengo que acordar. Porque dije que esto me lo voy a acordar. Es igual a menos 1. Por Y. Quiero decir que esto es igual a menos 1. Y al cubo es igual a menos 1. Y entonces. Acá voy a reemplazar por menos 1. Lo pongo entre paréntesis porque es un producto. Bien. 3 por 3. 9. Menos. 2 por 2. 4. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Pongo paréntesis. Menos. Menos por más. Perdón. Menos por menos. Más. 8 por Y. 8 y. Quiere decir que pasé de 8 y al cubo. Menos 8 y al cubo. A más 8 y. Ya va quedando una expresión más simple. Cuando tenga así al cubo. Al cuarto. A la quinta. A la sexta. Siempre tratemos de ponerle. Por su. Digamos. Equivalente. Que siempre va a ser una Y. Una menos. Un menos 1. O Y. Así que siempre lo ponemos en la forma más simple. 9. Queda tan cual. Menos. 4. Y yo ya sé que esté en un menos 1. En cubierta. Más. 8 y. 9. Menos por menos. Más 4. Más 8 y. Esto es igual a 13. Más 8 y. Y ahí quedaría resuelto este ejercicio. Bien. En este caso. Tengo esa operación. Yo quiero. Traer a colación. Que si yo no me acuerdo. O no veo que es. Una diferencia de cuadrado. Por. 3. Más. 2. Y. Yo tengo eso. Y no me acuerdo nada de nada. De ningún caso de refactorio. Ni nada por el estilo. Que tengo en principio. Un producto. Y como resolver un producto. Todo contra todo. Y es lo que haría. Todo contra todo. 3 por 3. 9. 3 por 2. Más por más. Más. 3 por 2. 6 y. Ya tengo. Ahora voy con esto. Más por menos. Menos. 2 por 3. 6 y. Menos por menos. Perdón. Menos por más. Menos. 2 por 2. 4 y por i cuadrado. Dice que suma. Y este que resta se va. Me quedan 9. Menos. Perdón. Menos 4. Y cuadrado. Pero i de la cuadrada es igual a menos 1. Esto es igual a 9. Y acá algo está mal. Porque no llegué al mismo resultado. 4. Ah, no. Está bien, está bien. No dije nada. No dije nada. 9. Menos. Menos por menos. Más 4. Esto es igual a 3. Este 13 es solo esta partecita, ¿no? Solo estoy resolviendo esto. A lo que voy es. Que si veo esto. Y no me acuerdo. Ninguna. Ningún caso de factorio. Porque esto es una diferencia de cuadrado. Acá se va a poner. Es una diferencia. 4. Y no me acuerdo que es una diferencia. Porque veo que son igualitos. Uno que resta. Uno que suma. Ya me desveía. Insino la diferencia de cuadrado. La diferencia de par. Pero si no me llego a acordar que es una diferencia de cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Camino largo. Y que es un producto. Y cómo lo resuelvo. Todo cuenta todo. Y lo resuelvo de esta forma. ¿Sí? Esto. O sea. A medida que yo voy aprendiendo las propiedades. Y voy conociendo los casos de factorio. Me hace que yo lo resuelva más fácil. Lo resolví acá. Yo. Ya en esta línea. Yo ya lo podía resolver. Esto de memoria. Ta, ta, ta. Ya lo tenía el resultado ahí. Pero bueno. Como estoy en un proceso de aprendizaje. Y ya tengo algunos conocimientos. Como los casos de factorio. Bien. Ahora si no me acordase del caso de factorio. En este caso de la diferencia de cuadrado. ¿Cómo hago para resolver con los pocos instrumentos que tengo? Con los pocos conocimientos que tengo. Y es un producto. Sí. ¿Yo sé multiplicar? Sí sé multiplicar. Entonces puedo hacer el producto. Este por este. Este por este. Este por este. Este por este. Y llevo al mismo resultado. Cuatro. Nueve más cuatro. Nueve más cuatro. Tres. Ok. Este no lo resolví. Por eso no está acá. Pero a lo que voy es. Con las pocas cosas que yo sepa. Y las sepa hacer bien. Puedo resolver ejercicios que son complicados. O que. Que son complicados y son largos. O sea. Este es el camino que yo voy a decir. Es largo. Pero si yo. No sé. No me acuerdo de nada. En este instante. Con lo poco que sé. Puedo resolver estos ejercicios. Ahora. Si yo ya sé más cositas. Y las voy incorporando. Esto haría que yo lo resuelva. Me evito de hacer todo este producto. Y pongo tres cuadrados. Y tres cuadrados. Pum. Ya lo tengo resuelto. Estaría en este nivel. Y me evito esto. Y esto. Y estaría casi en este nivel. Entonces. Lo que hago hoy. Lo poco que sé. Me ayuda a resolver. Eso sí. El camino va a ser más largo. Y más trabajo. Pero si yo. A lo que ya sé. Le voy incorporando propiedades. De la potencia. De la radicación. Las propiedades. En este caso. Estamos viendo imaginar. Los poquitos de propiedades que tiene. Me ayudan a resolverlo. Más rápidamente un ejercicio. Pero. Si yo no me sé muchas cosas. No importa. Igual con lo poco. Y que lo sepa hacer bien. Esto. Y sepa hacer bien la multiplicación. Lo nuevo sería este concepto. Y al cuadrado. Es igual a menos uno. Esto sería lo nuevo. Es decir. Con lo poco que tengo. Más. Lo poquito que recuerdo. De lo nuevo. Yo puedo llegar a obtener un resultado. ¿Sí? Pero. Es más trabajoso. Sí. Pero. Puedo alcanzar. Por eso le digo. La matemática. Te da muchas alternativas. O muchos caminos. Porque. En la medida que yo sepa. Más. Atajos. Es decir. Sepa más propiedades. Sepa más casos. Yo puedo resolver. Así de rápido. En el ejercicio. Ahora. Si no sé muchas cosas. Voy a ir por un camino largo. Pero. Voy a llegar a resultados. Es lo bueno de la matemática. Sabiendo mucho. O sabiendo poco. Y. De lo poco. Bien. Yo puedo arribar a un resultado. Un camino más largo. Pero. Llevo a los resultados seguros. Así que. Este. Voy a subirlo al grupo. Ah. El I. Me dice. El I. Bien. Vamos a hacer el I. Y a usted le queda el F y el G. Lo voy a matar. Perfecto. Traten de hacerlo. Porque. Ustedes necesitan tener. Práctica. 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 A ver. Alguien está subiendo. Algo. Un botón. 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 alguien en el grupo de whatsapp ya subió las reglas de los y a la cero y a la uno y a la dos y a la tres y a la cuatro y así así que ahí ya tienen para hacer machetitos y ver cómo su compañero los de compañeras lo ha resolvido de cómo fue deduciendo la distinta y a la distinta potencia y el cero cualquier número a la cero es si bien estamos en el futuro imaginario todas las cosas que ya vimos de los reales son válidas y ahí me dijeron y con esto vamos a tener el punto al 21 al 21 entonces estamos haciendo sumas las multiplicaciones y divisiones yo estoy de la cero si no es bien, no es bien ella está significando este marcador a ver, a ver a ver si se ha hecho tres y perdón, tres uno, cuatro, cinco más ñam ñam bien, recorremos entonces separo en términos hay dos términos es decir que voy a tener que resolver este primer término y luego este pero como soy tan capaz voy a hacerlo a la vez lo vamos a hacer a la vez bien que es una división entonces lo que observo acá es que tengo división y acá también tengo una división división de números imaginables y que me decía que cuando se me presenta una división yo tengo que multiplicar por su conjuga con su conjuga entonces decir que voy a hacer tres menos dos y sobre cuatro menos y por yo voy a poner el conjugado con otro color cuatro y cuatro y y como es el conjugado ya que tengo menos acá voy a tener menos yo pongo esa parte en este caso lo voy a poner así un colchete un colchete más acá sería lo mismo y sobre dos menos y si tengo que multiplicar por su conjuga sería dos y uno dos y si acá tengo menos acá es más un colchete los vamos a ir